La ópera siempre ha estado vinculada a grandes escenas corales, escenas de amor, tenores, sopranos, pero algunas veces la ópera tiene que salir a la calle. Ese es el caso de esta obra, la ópera de los tres centavos del compositor alemán Kurt Weill. Conservamos aquí en el archivo Señal Memoria esta versión de los años 70s. Originalmente la obra fue grabada en 1958, que cuenta con la supervisión de la señora Lotte Lenya. Ella era la esposa del compositor, de Kurt Weill, y además de haber intervenido en la primera versión, en el estreno de esta obra en los años 20s, también intervino en la grabación de esta obra. Directamente ella tenía un papel protagónico. Ella también podía ser la persona que mejor podía llegar a representar las ideas del compositor a la hora de plasmarlo en el disco. Aquí podemos ver finalmente la señora Lotte Lenya. Ella es la encargada de la producción de este disco y aquí en compañía de su esposo.